Van subiendo los mozos con los corderos al hombro Sube la gente contenta a la fiesta del patrono Sube la neña que estrena, zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Se van por la carretera cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero y da vieja su consejo Por San Cosme y San Damián, cuidado neña temprana No pases alma y sal, que es más dulce en una cama Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita Y las campanas repican, los romeros van a misa Y el pastor con su rebaño, con su zurrón y las vacas Quiere ser luz o campana y despertará a su amada Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Asturias, si yo pudiera Si yo supiera cantarte Asturias, perdemos Montes Y negras De minerales Yo soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de pan y horizonte Hambre Bajo la piel resecada Ríos sonidos de sangre El corazón asfixiado Sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte a Asturias lejana Día de mi misma madre Dos veces dos has tenido Ocasión para jugarte La vida en una partida Y las dos te la jugaste ¿Quién derribará ese árbol de Asturias Ya sin ramaje? Desnudos, seco, clavado Con su raíz entrañable Que corre por toda España Crispándonos de coraje Mirad, obreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese cielo impasible Vertical, inquebrantable Vertical, inquebrantable Firme, sobre roca firme Herida, viva su sangre Millones de puños Millones de puños gritan Su cólera por los aires Millones de corazones Volpean contra tus cárceles Deportabilizadores Prepara tu salto, último Líbida, muerte, cobardes Prepara tu salto